¿Qué es lo mejor para nuestro país? Así que bueno, seguramente en el curso de estas horas de hoy día, de mañana, vamos a tomar decisiones que serán comunicadas también a la opinión pública. No, no es un tema de ganas, es un tema de ver qué es lo mejor, qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para generar unidad entre los bolivianos. Eso es lo importante y esa es justamente la evaluación que estamos haciendo en este momento. Cada partido toma sus propias decisiones. Entonces, habrá que ver si estos candidatos garantizan renovación al interior del movimiento al socialismo, cómo está, si garantizan pacificación en lugar de enfrentamiento, de violencia y si también garantizan autocrítica, que creo que le hace mucha falta al movimiento al socialismo. Así que veremos cuáles son sus planteamientos también para el futuro, para nuestro país. Habrá que ver y estaremos atentos a conocer cuáles son esas propuestas que se hagan de aquí en adelante. Ya tenemos fecha de elecciones, ya están nominando sus candidatos los partidos políticos, ya se ha determinado la ampliación de mandatos de las autoridades. Todos tenemos que contribuir a que haya paz y a que resolvamos nuestras diferencias por la vía democrática en las urnas. Ojalá también el movimiento al socialismo y los sectores afines al movimiento al socialismo apuesten verdaderamente por la democracia y por resolver los problemas y las diferencias en las urnas y no estén apostando a la confrontación ni a la violencia como pareciera que algunos grupos quisieran hacer.